Cobertura total Semana Santa Telenor 2018 Miren señores, nos encontramos a la ribera del río Calla en un derrumbe que estos señores atenta contra la vida amenaza contra esas viviendas que están aquí ubicadas a la orilla de este río. Este es el sector, se le conoce como Pico de Cotorra el Pico de la Cotorra. En estos momentos nos encontramos por aquí con los miembros de la Defensa Civil, nuestro amigo Gabriel Taveras el joven Infante también, miembros del Cuerpo de Bomberos aquí en San Francisco de Macorís, quienes han venido a supervisar esto que representa un peligro para esta persona, ¿verdad comandante? Sigue activo el peligro ya que hay ciertos tubos que están mojando la zona del terreno por eso se dio al empaparse de agua, se dio el terreno y la mata cayó y van a seguir los deslizamientos hasta que los tubos no lo pongan que desemboquen directamente en el río. Mientras estén cayendo por aquí va a seguir, pues hay vivienda en peligro si lo dejan que sigue así. ¿Esos tubos proceden, corresponden a que son desagües o qué? Hay desagües, hay otros que son... Hay desagües y tubos de agua potable, pero qué sucede, hay tubos de agua potable que a veces se desempatan, entonces, y por eso procede a empapar el terreno y por eso hay deslizamiento del terreno. De manera, comandante, el trabajo que ustedes han venido aquí a supervisar, ¿en qué consiste principalmente? Bueno, lo que consiste es que en estos momentos ya nosotros tenemos una unidad de camino que va a picar ese árbol, para que no haga contención, ni haga represa y el terreno siga cediendo. Inmediatamente, si viene cualquier agüita, es decir, para picarlo, ya va a coger su rumbo en el camino de drenaje de río. Bueno, muchísimas gracias, comandante. Teniente Coronel Cosme Gabriel. Teniente Coronel Cosme Gabriel, del Cuerpo de Bomberos, muchísimas gracias, Junior. Vamos a ver a este señor que reside por aquí en la zona, ¿verdad? ¿Usted cómo se siente, mi don, con este peligro? Yo me siento grave, porque aquí todas las aguas que hay en los tubos, los meten para abajo para que nos desrique el sol a nosotros que vivamos. Porque son unos vasos de... Bueno, ¿el nombre suyo es? Bueno, Antonio María Correa. Bueno, ahí está la reacción por parte de este hombre que reside aquí, en este sector Pico de Cotorra, a la orilla del río Calla, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, vemos las imágenes una vez más. El gran peligro que esto representa, y ya los bomberos de San Francisco de Macorís se han presentado a esta zona para evaluar y principalmente cortar ese árbol gigante que ha caído y ha provocado que aún se incremente mucho más el suelo en este derrumbe que amenaza, repito, con el colapso de estas viviendas, principalmente estas que se encuentran aquí, como vemos las imágenes. Mírenlo aquí, señores. Eso representa un gran peligro, ¿eh? Aquí está ya, mírenlo aquí prácticamente, y a pocos, a poco ya para colapsar también la vivienda aquí en Pico de Cotorra. Cobertura total, Semana Santa, Telenor 2018. Continuamos. ¡Viva la noche! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina